Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que será Estoy mirando como aquellas viejas ilusiones pasando las murallas se hacen realidad Pero como el amor, amor, amor de ayer, pero como el amor, amor, amor de ayer Vuelve a desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que amé de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron y como se desagra un nuevo corazón Pero como el amor, amor, amor de ayer, pero como el amor, amor, amor de ayer Vuelve a desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que amé de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron y como se desangra un nuevo corazón Pero como el amor, amor, amor de ayer, pero como el amor, amor, amor de ayer Vuelve a desaparecer, desaparecer No, 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 no Gracias.